Bienvenidos a un nuevo videito amigos Ya si es el día de hoy notamos algo bastante extraño con Franklin Pero es que se ha convertido o ha adquirido los poderes de Magneto Y es que aquí les voy a dar una prueba bastante breve De los poderes que acaba de adquirir el tío Franklin Chequense amigos, chequense esta explosión Bota a la Verge todo Pero esto no es lo más increíble Créanme amigos que este mod trae unas cosas bárbaras ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este si es mi ídolo! Pero ya sacate ese whatsapp, no olvides dejar tu pulgar arriba si vas a tu mamá De lo contrario tendrás muy mala suerte Y es que chequen esto amigos, les he puesto unas 3 estrellas al tío Franklin Para escoger este fabuloso poder No, 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 es que este estaba bastante bacano Pero chequense, una vez llegando la policía O sea, para empezar tenemos escudo porque somos el tío Magneto Y por supuesto las cosas de metal no nos pueden hacer daño Pero esto es lo más impresionante Chequense como vuelan las armas, chequense como vuelan las armas Bueno, aquí solamente tenemos un policía Y vean la arma como lo está apuntando Ya ha llegado otro Vamos, 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 vamos Vamos, miren, chequense esto, chequense esto ¡Oh! ¡Lo ven amigos! Vean como el tío Franklin es capaz de quitar las armas Y dispararles a ellos mismos ¡Oh Jesús! ¡Loco! Esto está bastante bacano Y es que no nada más podemos estar en el piso Chequense esto, chequense esto El tío Franklin tiene todo, amigos Pero todo el poder de Magneto Y es que, a ver, vamos a ver si le podemos ¡No! ¡Sí! ¡Sí le pudimos quitar la arma al man! ¡Vean! ¡Loco! Esto está pero enorme Y es que lo siento por la policía Pero van a ser nuestros ratoncillos de prueba Vamos a este de stop Señales de stop Se supone que les llega señales de stop a todos ¡Oh! ¡Hola! Miren, por ejemplo, ¿quién nos está atacando? ¿Quién osa atacar a Franklin Magneto? Franklin Maneto Franklin Magneto, amigos ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Fum! Esto está re bujo ¡Bros! Miren ¡Wow! ¡Está increíble! Pero bueno, ha llegado el momento de poner a prueba el superpoder del tío Franklin Magneto Y es que, vean, todo lo que está a nuestro alrededor Se supone que va a salir volando, amigos No, es que esto está... ¡Wow! ¿Vieron? ¿Vieron la bomba que se vio hasta el fondo? Vean, otra vez, otra vez Chéquense hasta el fondo Se ve como si fuera una bomba bastante perra A ver ¡Wow, bro! De verdad que este mod es de los mejores De los mejores que he probado Vamos a hacerle caer a ese mal ¡No va, bros! Chéquense Esto está impresionante Esto está impresionante Vean Le podemos clavar este remolino Como a los manes A ver, miren Ahí ya lo he levantado Ya lo he levantado ¡Oh! No, yo creo que esa es la peor muerte, bros El ser aplastado El ser aplastado es lo más Lo más locochón que me ha pasado Pero bueno Vamos a quitar las patrullas Y vamos a probar otra cosa Y miren, amigos He venido a la costa A probar los poderes de Franklin Con estos empaques de metal Estos contenedores Que son inamovibles dentro del juego ¿Se podrán mover? Pues no Claramente no Miren Lo que sí se puede mover Son todos los autos que están a nuestro alrededor A ver, vamos a aventarlos al barco ¡Oh no! No los aventé al barco Los aventé para acá Es que tenía que estar mirando hacia el otro lado A ver Nuevamente 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 Aquí ya tenemos flotando unas que otras cosas Y a ver Vamos a aventarlos hacia allá ¡Oh! Aún no sé muy bien Cómo funciona este super power, bro Pero Bueno Descartado totalmente El que jala estos container Y es que Bueno A ver, un poquito más que obvio Porque sabíamos Que estos iban a estar totalmente pegados al piso Son inamovibles Pero ¿Se intentó, bro? ¿Se intentó? Bien, amigos Hemos venido aquí al tren Para ver si lo podemos cargar Pero Antes Vamos a dejar que salga Porque Aquí es como Como un tubo bastante extraño Bueno, no es un tubo Es un Es un puente Uh Sí, bajo tierra Y pues No queremos Que nuestro trencito ¡Oh! No ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Amigos Esto 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 es increíble ¿Por qué? Miren, 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 miren Se puede cargar Franklin Tren Esto es asombroso, brother Pero bueno Nada, amigos Espero les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su pulgar arriba Yo soy el tío Franklin Magneto Y pues nada Coméntenme aquí abajito De qué otro personaje Les gustaría que trajéramos a prueba Pues así es Estos Preciosos Y perros Bots Menus Hasta luego Chao, chao